Está como todos los jueves, Susana Canevaro. Susana, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Susana, ¿qué tenemos hoy? Tenemos mucho porque hay Feria del Libro en el medio, así que, pero según vos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, por favor, yo tengo conmigo la enorme cantidad de libros que puedo sugerirles porque en la Feria hubo... hay muchas, muchas novedades y muchos libros interesantes. Entonces, quizás uno de los que no puedo extenderme mucho, pero sí les presento este libro que se llama El Pequeño Libro del Color, de esta autora alemana, Karen Haller, que es una especialista en el campo de la psicología aplicada al color. Ella tiene un libro usado mucho por artistas, por estudiantes de artes de arquitectura, de diseño de interiores, etc., y también por psicólogos, psicólogas que siguen un poco esta corriente, ¿no? Que trata de entender cuál es la influencia que tienen sobre nosotros los colores y un montón de otras cuestiones. Este me pareció uno de los más interesantes, recién llegado a Argentina. Mira. Bueno. Después tengo un libro que para mí es un libro fundamental, agotadísimo durante muchos años. Es un libro que se llama Paideia. Sí. De Wernher Jäger. Es un escritor alemán, fue un libro publicado hace un montón de años, más de 40. En 1946 fue su primera edición, su primera traducción al español directamente del alemán. Y, bueno, nos habla de lo que significa, no solamente el concepto de... La Paideia incluye, digamos, civilización, cultura, educación, literatura y también ética. Lo que en griego se llama arete, o la búsqueda de la virtud, digamos, que ese es el fin, digamos, de la cultura o la educación o de la formación del ciudadano en Grecia, ¿no? Este libro habla de eso. Y tiene una historia muy particular. Después, si quieren, hablamos un poquito de este autor, ¿no? Dale, háblalo. ¿Sí? Bueno. Si bien es un, podemos decir, un hijo del positivismo, porque nació en 1888 y murió en 1960, es un autor que no adhirió, digamos, a esta corriente, porque él fundó lo que se... No sé si fundó, pero, digamos, estuvo de acuerdo con un tercer humanismo. El humanismo del Renacimiento fue el primero, después hubo un segundo humanismo, una intención en el siglo XVIII, y él propone, junto a otros, un humanismo que rescate al hombre en su integridad ética, ¿no? Por fuera del avance de la técnica del siglo XIX, que iba en desmedro del hombre como justamente la formación humanista o integral con todo lo que eso representa. Este, aparte, es un autor que fue... tuvo que emigrar en 1936, porque se había casado con una mujer de origen judío y por persecuciones del nazismo, fue a Estados Unidos, donde desarrolló todas sus teorías filológicas y filosóficas en las mejores universidades. Así que hoy lo tenemos nuevamente traducido al español, gracias a esta editorial, Fondo de Cultura Económica, que hace un muy buen trabajo en Argentina y México. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Bueno, otro de los... no podemos dejar de hablar de Paul Auster, que falleció el 30 de abril. Realmente es una pena inmensa haberlo perdido, aunque claro, al ser escritor no lo perdemos del todo. No tenemos para siempre sus libros, pero siempre queríamos un poco más. A mí me tocó muy fuertemente porque es uno de mis escritores preferidos. ¿Por qué, Susana? ¿Por qué? Porque entiende que el ser humano es un ser imperfecto y capta perfectamente lo que significa transcurrir la vida con todos sus... esto podría decirlo cualquiera, ¿no? Por eso es difícil poner en palabras, porque las palabras son insuficientes para transmitir lo que pretendo. Es alguien que llega a conocer todas las miserias y las describe, pero con una sencillez, no es grandilocuente. Él tiene dos libros muy íntimos que escribió uno a continuación de otro, para mí son de mis preferidos. Uno se llama Diario de Invierno, que habla de cómo pasa, digamos, el paso del tiempo a través del cuerpo, qué es lo que ocurre en el cuerpo con el paso del tiempo, el paso de los años. Y el segundo es Informe del Interior, que es el que tengo acá. Este, que lo muestra a él justamente como niño, ¿no? Aparte es un escritor que entiende como pocos lo que significa ser el transcurso de la adolescencia. Por eso yo creo que hay unos libros de Poloster que son fantásticos para esas edades, ¿no? Acá habla de que, dice él, pese a la evidencia exterior, sigues siendo quien eras, aunque ya no seas la misma persona. Es una contradicción, un contrasentido, pero todos entendemos de qué está hablando. De todos los que nos ponemos mirando al cielo, miramos las nubes y todavía podemos reconocer algunas figuras familiares, por ejemplo. O cosas por el estilo. Y el otro libro que también está, que tiene como protagonista a un chico casi adolescente es Mister Vértigo. Es un libro, una fantasía de crecimiento y lo que significa el dolor de crecer. El personaje se llama Walter, que es un huérfano, que crece en un pueblo de Estados Unidos, rodeado de personajes que lo adoptan, digamos, y le enseñan a volar, por ejemplo. Bueno, podría ser toda una metáfora y ya lo creo que lo es, es lo que todos pretendemos, volar. Bueno, Susana, ¿y hay lectores de Paul Oster en Corrientes? Muchísimos. Sí, bien. Hay muchos lectores de Paul Oster en Corrientes, sí, sí, sí. Y bueno, y hoy estoy, anoche empecé este libro, es su último libro. De hecho, él terminó de escribirlo en el hospital porque estaba ya afectado por un cáncer de pulmón. Y es, la verdad, hermosísimo, no sé si quiero avanzar o no, porque es la historia de este hombre que se llama Baumgartner, que ha perdido a su mujer. Podría decirse, no sé, mi primera interpretación es que es como un mensaje inverso. Él perdió a su esposa y en la vida real es su esposa que pierde a él, ¿no? Así es como una especie de cambio de personajes y de historia, pero es un poco más que eso y está muy bien escrito, muy lindo. Lo recomiendo mucho. Bueno, ¿ya está? ¿Eh? ¿Ya está? La pregunta es, ¿cómo viste la feria estos días? Bueno. ¿Cómo sigue para vos? No sé cómo sigue. La verdad es que, como hablábamos la semana pasada con Eduardo y Belén, es una... La sensación general es de incertidumbre, ¿no? Las jornadas trasladaron un poco eso por las reuniones que hubo en medio, las reuniones informales y las formales también, y también, más allá de la actividad eminentemente comercial, creo que hay muchas personas como muchos de nosotros comprometidos con lo que significa la tarea de proteger nuestra cultura y los libros, la lectura, son eso también. Bueno. Este, bueno, pero, pero bueno, hay muchas... Siempre hay una gran dosis de entusiasmo, hay editoriales nuevas, han venido, se han presentado editoriales de otras, de otros lugares del país, muy chiquitas, como de Neuquén, por ejemplo, y las editoriales independientes se unen para... Eso se nota, eso en realidad empezó hace unos pocos años, ¿no?, de que los stands fueran, que agruparan a distintas editoriales de pequeño porte, mostrando, mostrando todo lo que son capaces de hacer y mucho más, porque es mucho y es muy bueno. Bueno, no solamente por la tarea de traducción, de la que hablamos en varias ocasiones, sino también por la promoción de los autores locales, nuevos autores y muy buenos, ¿no? Susana, gracias. Tenemos un visitante. El visitante. Gracias, Susana, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Susana Canevaro pasó por acá con estas recomendaciones de libros y, por supuesto, la ineludible mención a Paul Oster. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos con un dato.